También en materia económica en el Senado de la Nación habló sobre la inflación y ahí dijo que va a ser este año del 33%, muy lejos lógicamente de lo que se espera en este 2021 para la mayoría de los economistas, pero también los propios gremialistas no esperan que se cumpla ese 33% de estimación que hizo el jefe de Gabinete. Sonó más bien a Sarasa, por utilizar un lenguaje del ministro de Economía Martín Guzmán, que a otra cosa, y así lo vieron la mayoría de los senadores, básicamente de la oposición también. En definitiva, los gremialistas, incluso los propios empleados del Senado de la Nación, pactaron un aumento, lo consignábamos ayer, del 40% para sus haberes en la paritaria de este 2021, muy por encima, lógicamente, de esa estimación oficial del jefe de Gabinete de Santiago Cafiero en materia de inflación. También le preguntaron sobre las negociaciones con el Club de París y el FMI, básicamente si podía llegar a haber una suerte de default con el Club de París y también, algo que sea histórico, con el Fondo Monetario Internacional, y ahí esquivó la pregunta el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, hizo una gambeta a todas las preguntas que le formularon los senadores de la oposición y directamente se dedicó a hablar y a criticar lo que era la gestión anterior. Pero básicamente dejó sabor a nada, si querés, la presencia en materia económica del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, hoy en el Senado. Yo creo que Cafiero tiene un desconocimiento, no solamente de la República Argentina, sino del mundo. Dijo, en ningún país del mundo hay inversiones porque se bajen impuestos. Esperá, 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 no termina ahí la frase. Ya te reís con la primera parte. Coma. Las inversiones van ya donde hay demanda. Punto. En ningún país hay inversiones donde haya flexibilización laboral. Es todo al revés, ¿no? No, no, claro, si subís impuestos hay inversiones, entonces, ¿no? Sí, sí. O sea, hay que subir impuestos para que lleguen. No, y la cantidad de argentinos que se fueron a... Los que más festejan todo este tipo de medidas y declaraciones del jefe de Gabinete Cafiero es el presidente de Uruguay, la calle Pou, por ejemplo, que se vio beneficiado de la gran cantidad de argentinos, cerca de 3.000, 5.000, de los más altos patrimonios de la Argentina, que se radicaron en Montevideo y en Punta del Este y dieron un impulso inesperado a la economía uruguaya. Es decir, que todas estas medidas que toma el gobierno nacional, lamentablemente, son las mejores medidas para países como Uruguay y Paraguay. De hecho, la prohibición de exportar cargas...